Música En esta demostración vamos a trabajar con un escenario de desarrollo en la nube que esto forma parte de la conferencia El despertar de la cloud mitos y verdades y propuestas básicamente vamos a utilizar como herramientas de desarrollo el IDE de desarrollo Cloud9 en la nube, en la cloud vamos a hacer un proyecto que forma parte del programa LookDiscope para hacer uso de una demostración o de varias demostraciones en este caso voy a mostrar una de la utilización de Google's APIs en este caso vamos a hacer uso particularmente de Visualization APIs de Google y por ahí algunas de Maps y también algo de Search de YouTube esta demo la vamos a ver cómo se construye o cómo está compuesta en este IDE de desarrollo con HTML tradicional y JavaScript haciendo uso de las llamadas a la Google APIs y vamos a también desarrollarla en Eclipse para luego poder visualizarla y desplegarla en el entorno de App Engine particularmente en un proyecto que se llama Ennevortality Wave el IDE también que vamos a utilizar como les comentaba es Eclipse en este escenario vamos a hacer uso del plugin para desarrollo de aplicaciones web sobre el background, sobre el backend de App Engine sobre el platform de App Engine bueno, vamos a comenzar entonces dentro del IDE de desarrollo aquí tengo mi proyecto básicamente la estructura de la demo que vamos a visualizar es HTML tradicional aquí lo estamos visualizando el HTML formateado como tradicionalmente todo el mundo lo conoce aquí tenemos en primera medida un script que es el script que llama a la JavaScript APIs de Google fíjense en el source, perdón y aquí tengo un JavaScript que se llama visual-dashware.javascript que es el JavaScript de la aplicación que ya les voy a comentar cómo está compuesta posteriormente aquí hacemos la carga y la seteamos al callback una función que se llama drawvisualization que es la que vamos a tener almacenada en el JavaScript el body de esta aplicación es muy simple tiene un div y adentro una tabla muy simple el div tiene un ID que se llama que lleva por perdón, tiene un div con un ID con el nombre de dashboard este este ID tiene que ver con la inyección que vamos a hacer aquí de JavaScript particularmente utilizando como les comentaba Google Visualization Dashware este objeto, una instancia de este mismo donde vamos a utilizar vamos a llamar al document con el getElementById el dashboard ese div que tenemos en el HTML bueno, posteriormente tenemos el vínculo, el binding y el draw que es el dibujo completo del elemento que queremos visualizar en este caso va a ser un panel tipo dashboard o un panel administrativo en el cual vamos a tener algunas opciones de búsquedas o filtros y un gráfico en este caso de un pie un gráfico de torta con una tabla también bueno, vamos a utilizar siempre news o sea, instancias de objetos charp wrappers que nos provee la API aquí tengo mi tabla como les comentaba voy a tener una tabla voy a tener por aquí mi gráfico concreto en el cual aquí el punto clave de esto es ver qué elementos qué columnas de los datos voy a utilizar para el gráfico en este caso la 0 y la 3 ya van a ver cuál es aquí tengo un filtro que va a ser un picker un data picker por categoría perdón por género que va a permitir filtrar por sexo femenino masculino aquí tengo un slider que me va a permitir filtrar por edad y aquí tengo mis datos la estructura de los datos aquí la puedo visualizar tengo nombre sexo, edad y proyecto y aquí tengo la carga bueno la carga en forma manual de los elementos Martín con nombre masculino edad y cantidad de proyectos en este caso son datos ficticios de esta simple forma entonces yo puedo hacer uso de mi visualization API para generar una aplicación de estas características fíjense que que simple yo lo estoy mostrando aquí tengo mi slider y voy desplegando y a medida que voy desplegando esto ¿si? se va a ir visualizando los cambios ¿si? voy a filtrar por ahí o puedo filtrar con mi picker para femenino masculino como les comentaba ¿si? siempre que paso arriba de mi pie en el gráfico de torta voy a obtener ese resumen ¿si? y aquí tengo mi tabla con los datos del filtro correspondiente según lo que esté desarrollando así de simple entonces puedo desarrollar una aplicación bastante funcional haciendo uso de la visualization API en este caso para esta es una de las formas la puedo alojar en un hosting cual sea que tenga un hosting y que bueno que me permite procesar HTML y JavaScript lógicamente es bastante simple y poder ya utilizar esta aplicación o bien hacer uso como les decía del App Engine no particularmente para utilizar en este caso de la demo elementos del platform de App Engine luego si puedo integrar elementos del platform pero lo puedo hacer como servidor de aplicación fíjense me generé un proyecto normal en el cual lo único que tengo es el SDK de App Engine ¿si? en su versión 1.5.2 y aquí adentro lo que hice es colocar el mismo código de Visual Dashboard HTML que es el que veíamos en la nube en el primer momento fíjense que tengo la misma estructura con mi head el script de carga el script interno de mi aplicación que les comentaba Visual Dashboard aquí ¿si? lo podemos ver y aquí tengo la llamada la JavaScript API aquí tengo mi mi body con mi div dashboard y mi tabla y aquí fíjense en el arbolito aquí tengo la carpeta JS JavaScript y tengo el JavaScript igual igual al que les comentaba ¿si? aquí está toda la estructura fíjense que aquí voy a crear finalmente como creaba y se los comenté la instancia de mi google.visualization.dashboard de esta manera lo que voy a hacer es hacer uso del App Engine fíjense que aquí yo tengo nvrtlotyway que es uno de los proyectos que tiene cuatro versiones aquí tengo todas mis estadísticas ¿si? fíjense que aquí en las versiones tengo cuatro versiones entonces lo que voy a hacer desde mi Eclipse haciendo uso del plugin que me provee de google es desplegar mi aplicación google api en nvrtloty en la versión .5 ok y vamos a desplegar entonces de esta forma voy a poder hacer uso de este código o esta aplicación en el platform de google en toda la infraestructura de google a través del App Engine en este caso como un servidor de aplicación vamos a poder obtener todos los contadores fíjense aquí se hizo el deploying de forma completa vamos a volver aquí y voy a refrescar esta página para obtener la versión número 5 aquí tengo la versión número 5 la voy a marcar como default ¿si? y aquí voy a entrar en nvrtloty wave fíjense que aquí voy a entrar al index ¿si? ese index luego lo tendría que programar no tengo muchas cosas tengo el panel pero visual dashboard es mi panel y aquí ya tengo toda mi aplicación funcional al igual que la tenía en forma demo con mi cloud id en mi App Engine corriendo ¿si? entonces de esta forma simple yo puedo utilizar desarrollo en la nube de forma completa por decirlo de alguna forma con mi ID con mi proyecto con mi gestión de configuración en el corpus Sargeek Hub integrado visualizarlo en forma demostrativa y luego desplegarlo en un hosting que tenga de mi propiedad sin problema funcional haciendo uso de las Google Visualization APIs y también tengo la opción de utilizar Eclipse con el plugin para Google App Engine y poder desplegar este tipo de aplicaciones ya en la cloud de Google otros ejemplos de los cuales puedo tener acceso o trabajo programático interesante es por ejemplo este el Visual Wrapper hay un elemento muy muy interesante que también tiene que ver con la Visualization API que es este Wrapper en este caso fíjense que la estructura del Head es igual utilizo también un elemento programático mío un JavaScript particular aquí tengo el Load y también tengo la llamada Draw Visualization y también uso el JavaScript APIs y aquí en el Visual Wrapper que vamos a visualizar por aquí en el JavaScript tengo un elemento Visual Wrapper pero tengo una llamada un source una fuente que tiene que ver con un Sprinsheet de Google en este caso este Sprinsheet es una Sprinsheet particular mía y estoy seteando esto como un chart como un pie chart luego si dibujo ya directamente el elemento que estoy intentando desarrollar entonces vamos a hacer un preview de esto vamos a esperar un segundo y se dibuja un gráfico fíjense lo importante de esto es que he obtenido mis datos desde mi Google Docs fíjense que aquí yo tengo tres elementos en donde dice Perú, Argentina y México y fíjense que yo por ejemplo voy a setear lo de Perú a 700 donde ya los cambios se han graficado y vamos a volver vamos a borrar esto vamos a volver aquí aquí está mi demo y voy a ver y fíjense como subió a 700 estoy obteniendo los datos desde una Spring Sheet de mi Google Docs o sea increíblemente tengo todas estas bondades haciendo uso de un escenario muy pequeño como el que le estoy comentando dentro de las Google APIs bueno de esta forma entonces como síntesis tenemos desarrollo en la nube un montón de opciones para desarrollar completamente en la nube con ideas en la nube con gestor de configuraciones en la nube y también tengo la opción de hacer un enfoque híbrido en donde el desarrollo lo hago en Eclipse con mi plugin y despliego en el App Engine como servidor de aplicaciones y además una cosa que no lo vemos aquí en esta demostración es poder hacer uso de toda la potencia de las APIs del platform de App Engine espero que les sea de utilidad y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima